Música Vamos entonces con la participación de nuestro amigo Edgardo Marranti, que nos viene acompañando ya varias veces. No sin antes decirles que mucho de lo que se está hablando en este congreso acerca de la genética tiene, o lo podemos denotar un poco en esa profecía de Benjamín Solari Parravicini, que dice Darwin no será. Me parece que no lo podemos enajenar a un evento de este estilo. La profecía de Parravicini vuelve a ser protagónica, si se quiere, en estos tiempos. Edgardo Marranti también nos trae un poquito, seguramente, de eso de Benjamín Solari Parravicini. Muchas veces se han preguntado quién es ese hombre gris del cual ha sido tan mencionado en su profecía. Y como bien hizo su presentación en la apertura, hablará sobre el ancestro y algo más. Edgardo, muchísimas gracias por estar en nuestro evento. El micrófono es tuyo. Bueno, buenas tardes de vuelta. Les voy a hacer una intro del caso particular en que a mí se me ha dado el tema este de los cuadros. Estuve experiencia de chiquitito, dos años y medio de edad, a cuatro años y medio de edad, a los once años, y el de setenta y ocho. Lo primero que veo es un egipcio flotando, el busto de un egipcio de costado, con la nariz bastante guileña, enturbante todo de colores. Esto me dio mucho miedo. Y vuelve a aparecer durante tres noches seguidas, hasta que yo atino a bocetearlo, a esta silueta de este egipcio. Ahí desaparece. A partir de ahí empiezan a aparecer seres animalescos, seres magos, como con gorros que en sus gorros vivían en el universo. O sea, tenían como planetas que giraban, seres con escafandras, cuadros raros. Todo esto llevó a que, por mi miedo, boceteara sin tener que pintar. Porque no es mi hobby pintar. Nunca fue mi hobby pintar, no soy artista. Es ahí que busco pintores, que tratara de plasmar lo que yo veía. Bueno, el tema era el color, que no lograban, lo que yo veía cada vez que tenía esta experiencia. Y después fui acumulando bocetos con números correlativos en la medida que iban apareciendo estos cuadros. Y me llené de bocetos, cantidad de bocetos. Entonces, en un momento empiezo a probar en témpera, como vi que algo salía, me fui a una casa muy importante en Buenos Aires, de toda la parte artística de óleos, telas. Y bueno, busco a un empleado, le digo, mira, yo tengo que pintar cuadros, la verdad que no sé con qué, de qué manera, con qué se trabaja. Bueno, me dio unos ciertos colores primarios, pinceles, cómo trabajar el óleo. Me fui. Cuando recién ahí empiezo a pintar en óleo, todo el secreto de la pintura viene a la altura de la frente, con voces metálicas cortantes. Y los brazos se movían muy rápidamente y pintaban cosas que yo no podía dominar y controlar. Eso para mí fue bastante difícil en principio. Hoy no es así. Hoy ya son técnicas casi que se repiten. Me van agregando una o dos técnicas. Imagínense, hasta esta altura hay 1.600 cuadros. Sigo pintando, sigo recibiendo. Como les comentaba antes, no puedo firmarlos. Y sí, bueno, después sí exponerlos. Y a lo sumo puedo llegar a regalar cuadros. Hasta ahora hay unos 100 cuadros regalados en toda parte del mundo. Y lo importante también que eso me marcaba en su momento, porque yo quise vender cuadros, hice exposiciones en Buenos Aires, en unas salas importantes, era que no era el dueño de estos cuadros, que era un copiador, que justamente tuviera cuidado con que normalmente pusiera como más importante mi persona que la obra en sí misma. Y que justamente, como acá ocurre el caso, que explique someramente los cuadros, porque en realidad lo más importante es lo que siente cada persona con el cuadro o la obra por delante. Para no condicionar más allá que cuando yo recibo un cuadro, sé todo lo que significa el cuadro, desde una línea, un punto, por qué, el color, todo. Pero no tengo que condicionar a un público, que realmente lo importante es lo que siente la persona con la obra sin ningún intermediario en el medio. En este caso, lo que están viendo ustedes, igual ustedes seguro muchos conocerán el tema de Maya, en mi caso es casi un caballito de batalla, Maya tiene 2 metros 60, 2 metros 70 de altura, flaca, melena, leonina y asexuada. Y tengan, escuchen esto, mucho más las mujeres. Tiene especial afinidad con las mujeres y los niños. Y yo he visto casos en esta estancia de la aurora, donde aparecían mujeres dadas como estériles de por vida por la ciencia oficial, que cuando se les aparecía Maya, no solo tenían un chico, sino tres chicos. ¿Y por qué nombro la estancia de la aurora? A mí me une lo que comentaba al principio, de chiquitito, lo de los 11 años, y del 78, cuando pensé a pintar cuadros, es ahí en estas experiencias que tengo, esta estancia de la aurora, salto uruguayo, porque hoy está cerrado el lugar. Después del 77, estuvo nueve años más o menos. Ahí las experiencias que viví, fue que me une todo esto, y ahí a partir de las charlas, exposiciones, los por qué, de qué manera moverme. Y Maya es una regente, que ojo, acá en Capilla del Monte se la conoce mucho también como la regente de Capilla del Monte, o de la ciudad de Erx, esta ciudad subterránea, que tienen acá, en lo que sería esta zona. Maya, en mi caso personal, yo la pinto, quise pintar a mi hermana, y salía esta mujer que nada que ver con mi hermana. Entonces le puse título la tela, porque tiene un poema detrás, el cuadro, lo regalaron unos primos, un primo que tengo que es poeta, y le pone la poesía y firma la tela. Entonces lo llevó la aurora, cuadro, llevaba fotos, como ustedes están viendo acá, en un momento dado, la señora del estanciero, el estanciero es Aera, ya fallecieron, Ángel María Tona, o Toto, comúnmente conocido, y Elena, su señora. Cuando ven el cuadro este, y se llama la tela, dice Elena, uh, mirá, mirá, Toto, porque Toto cariñosamente se lo conocía a Tona. Dice, mira, Maya, y ahí me cuentan la experiencia de Maya, bueno, a partir de ahí yo tengo, recién la veo en un bosque, que hay en esta estancia de la aurora, a unos 20 metros, después tengo una experiencia con ella en mi casa, a unos 3 metros, y de ahí empiezo a tener más experiencias con Maya. Por eso para mí siempre la pongo como primera en los slides, porque es la base donde se apoya casi mi movimiento, entre comillas. Pasemos a otro, Fer. ¿Qué pasa? Todo ser humano va evolucionando, un poco lo que estaban charlando antes, en este programa muy bueno que presentaron con anterioridad. En realidad, todos los seres humanos vamos evolucionando, y somos como antenas. Ahora, ¿qué pasa? Hay una lluvia cósmica, se la conoce así, que está lloviendo continuamente desde el cosmos, y según el ser humano, en este caso estamos hablando del ser humano, según el ser humano que se está capacitando, de esta lluvia cósmica puede absorberla totalmente, la lluvia cósmica es lo que ven arriba, en la parte coronilla, se le conoce la parte esta, la absorben continuamente, pero puede ser que seres humanos que no estén trabajando forman un paraguas y no absorben nada, o absorben muy poco. Y se llama pronunciación de la iniciación del cuadro, porque justamente la medida que el ser humano se coloca en un estado vertical de capacidades sublimales, produce que capte todo lo cósmico, y puede ser que se pasen a ser seres humanos con una capacidad diferente, y pueden ser hasta guiados desde otros lares, por decir así, pueden ser dimensiones, pueden ser galaxias, pueden ser otros planetas, o también de intraterrenos, que también están trabajando seres intraterrenos con seres extraterrestres. Pasemos a otro, Fer. Bueno, ¿qué pasa? Acá vamos a hablar un poco de la muerte. El ser humano tiene un poco miedo a ese paso. ¿Qué hay del otro lado? ¿La oscuridad? Bueno, ya se han hecho muchos estudios, por eso se llama, se habla de ciclos evolutivos, que bueno, en otros sectores de la espiritualidad se les llama reencarnaciones. En este caso, está mostrando el cuadro, lo que ven en el centro, es la estrella de la sabiduría. ¿Qué se lleva el ser humano a donde se va? No se lleva ni el auto, ni la casa, ni los familiares, solamente se lleva aquello que ha atesorado y ha vivido, y que esta estrella de la sabiduría que está en el centro del cuadro marca, según su tonalidad, lo que ese ser humano ha acumulado y que es un tesoro que nadie lo puede robar y que permanece en el tiempo sin tiempo. Por eso se dice, munido de todo lo que se permite como equipaje de traslado sin demasiado calculado. Pasemos a otro, Fer. Bueno, los hermanos mayores se los conocen como los confederados y hay otros seres que se los conocen en la parte oscura, los no confederados. Estos hermanos mayores o seres de luz tienen un tiempo muy distinto al nuestro y el espacio es lo mismo. El tiempo de ellos se llama tiérimo, que quiere decir una mezcla de tiempo, espacio y acontecimientos. Eso unido da el tiempo de ellos. Y un ejemplo evidente es cuando ellos explicaban en un momento en antepregunta, esto hace veintipico de años, ¿cuándo van a ocurrir todos los hechos que están anunciados a la humanidad? Que ahora estamos más cerca de algunas cosas. Y ellos en su idioma decían, en este movimiento de cabeza ya ocurrieron los hechos. Para nosotros no puede agarrar tortícolas y los hechos no ocurrieron. En el tiempo de ellos ya ha ocurrido todo. Por eso saben cómo moverse y de qué manera tratar, en este caso, al humano. Y se llama tiérimo. Pasemos a otro, Fer. Bueno, acá vamos a hablar muchos, es una eminencia, para mí fue el padre espiritual, junto con Ángel María Tonal de la Estancia de Aurora. Yo esto puedo hablarlo porque ya falleció. En vida, esto no podía, más allá que yo lo hablaba con él y más allá que ya había recibido en su momento también el boceto del cuadro. Estamos hablando de Pedro Romaniuk. Pedro Romaniuk hoy ya dejó su cuerpo, su vestido, el uniforme de esta tierra que necesitaba utilizar para misionar. Todos debemos agradecer a aquellos que estamos en el tema de una manera o de otra de haber tenido un acercamiento, habernos un poco tendido la mano en el plano espiritual de Pedro y todos debemos agradecer en menor o mayor proporción el contacto con Pedro Romaniuk. En mi caso, yo soy discípulo junto con otro amigo más que es Horacio Sarayek que actualmente es parapsicólogo y yo seguí otras líneas que fue por mi experiencia. Con él estudié en el Asalle Ciencia Extraterrestre con Pedro y gracias a él que me puso en su equipo para investigar in situ los temas extraterrestres, apariciones, el contactado, las marcas de las naves para descifrar qué era mentira o qué era verdad y de qué manera venían las cosas y si eran negativas o positivas. Eso me enriqueció mucho a mí en el plano de la investigación que después también tuve como miembro de UNIFE con Fabio Serpa que, bueno, hay equipos de biólogos, médicos, cada uno en una ley distinta que estudian cuando hay un contactado o algo referente a los hermanos mayores se lleva un equipo para analizar hasta dónde se ha sido y hasta dónde no. Y se llama Servidor disciplinado corriente para muchos que en el puerto te esperaron. La parte de arriba es la parte cósmica de Pedro Romanió. Hoy Pedro, ustedes dirán, bueno, este realmente está fantaseando. Lo digo, después cada uno verá o no verá. Pedro hoy es un ser cósmico y su trabajo es un ser científico de alta alcurnia. Él se lo, se lo, tengo tocado, no lo traje porque si no es, es, es nada demasiado de casi lo mismo. pero él se, su sigla es PRP, Pedro Romanió Pedro porque él tuvo relación en la época de Jesús también. Pasemos a otra. Bueno, acá viene, es importante este cuadro porque este se llama la casa o fruto anidimensional. ¿Qué es un fruto anidimensional? Yo a ustedes no los veo porque, bueno, estoy enfocado por la luz, pero pónganle que lo estuviera viendo toda la sala. De golpe se abre un cierre invisible, aparece un fruto que se llama fruto anidimensional y no puedo, ya no veo más la sala, no veo más ustedes, ni veo mi entorno y sí veo de un dado todo por ese cuadro. Cuando se cierra vuelvo a ver la sala, vuelvo a ver ustedes y así se llama la pintura. Estas pinturas se llaman pinturas anidimensional. ¿Qué quiere decir? Que está en todos lados y en ningún lugar y depende de quién esté adelante tomará lo que deba tomar. Dependiendo que se abra el fruto anidimensional o las pinturas. Y es importante por todo lo que trabaja internamente y todo esto es como si fuera una coraza lo que está por los costados. Pasemos a otro. Hay partículas no físicas, invisibles, al ojo humano que se llaman partículas dimensionales que vienen trabajando de distintas maneras. Este es como va girando pero el nivel es muy alto. Va bajando de la medida va girando va nivelando planos sistema que va atravesando y va dejando porciones de sol de luz y se llama purificador interior de revoluciones dimensionales giroscópicamente equilibrando campos y micrométricamente conteniendo todo o sea la velocidad es no kilométrica dimensional y de esto hay millones y millones de partículas lo que pasa en el ojo humano hoy por hoy todavía no está preparado para verlas. Pasemos a otro. Acá hay otra partícula que está pegada a nuestra periferia espiritual del humano. Nosotros con los pensamientos que tenemos nuestras acciones de qué manera nos movemos cómo actuamos lo más cercano espiritualmente invisible que tenemos el humano es el astral inferior. Ahí hay partículas invisibles como esta se llama siriana alana etérea que también va equilibrando el sistema que rodea al ser humano el color normal que nos rodea al ser humano por nuestros pensamientos nuestras acciones y actos es este color rojo marrón verde medio bastante sucio ahora estas partículas que son también millones cuando pasan por ese sistema denso fíjense cómo reequilibra o cómo dejó el campo que atravesó reequilibran el campo que nosotros tenemos desde nuestros pensamientos en negativo porque ellos deben mantener como si fuera una tierra en determinado ph por decir así pasemos a otro esto es importante y voy a dar un ejemplo dejo ahora el puntero imagínense acá la forma de la manzana venla redondo esto el tamaño real es como una manzanita este tamaño lo que está por debajo de la manzanita que es una base se apoyaría en mi mano y lo otro son aletas ¿qué pasa? esto es un aparato que ellos construyen para llevar humanos trasladar humanos conscientes y vivos bien atentos de dimensión a dimensión ¿qué pasaría? si ellos no utilizarían este aparato el ser humano se desintegraría en ese paso de dimensión a dimensión ellos hacen este trabajo el extenso y con la otra mano van llevando al ser humano pero ¿qué sucede? pónganle que no es así si yo agarro este aparatito el extenso lo pongo acá en mi mano si no tiene la frecuencia del que ha generado o ha construido este aparatito no funciona ahora cuando los hermanos mayores se ponen este aparatito en la palma de la mano se pega como una sopapa el círculo la manzanita chiquita empieza a girar vertiginosamente y produce multicolores y las aletas de los costados empiezan a hacer esto de ahí empieza a funcionar como un faro desandador o el extenso comúnmente conocido pasemos a otro escuchen bien esto porque nos acerca a los hermanos mayores ellos a nosotros nos dicen hermanos menores y ellos se autotitulan hermanos mayores este cuadro el centro del cuadro esto es la gestación de un ser extraterrestre dentro del vientre de una mujer común terrestre a través de una relación humana o sexual es así que muchos de ellos seres de luz están entrando por vientres de madres ya designadas que están trabajando como manos comunes pero la mayoría de los casos de estos chicos sean mujeres u hombres son inconscientes no pueden saber que es uno de ellos porque si no en esta densidad de este cuerpo la enfermedad quieren salir y no quieren cumplir la misión aunque ellos han pactado antes de nacer que vienen a cumplir la misión por eso lo están como conteniendo la parte de abajo del cuadro es lo predeterminado para que nazca en cierto hogar con los padres ya prefijados en el momento exacto ni antes ni después lo que está arriba es la cosmo familiaridad que existe para que ese chico pueda cumplir y llevar a buen puerto su misión hay un montón de trabajo invisible para que ese chico pueda cumplir lo que ha pactado antes de nacer que en realidad es un ser de luz y no necesita este cuerpo denso ya ha pasado por esas etapas y esto que vemos acá cuatro esferas mantienen en equilibrio perfecto a ese chico que nace sea mujer u hombre en un perfecto estado solamente van a dejar que penetre ciertas enfermedades lo que ya está también designado para ese chico sufra no puede sufrir aquello que no esté determinado y se llama generación edificante encubierta silenciosamente bajo la cuerda de la gestación normal lo que dijimos antes abrigando una perla angelical pasemos a otro esto es un escrito chiquito imagínense a mí me han dado cuadros hay 14 libros editados que se regalan y hay escritos también que recibo de la misma manera la oscuridad este es muy pequeñito para decir hacia nosotros ser del cielo que recoge del suelo el mañana de tu reino somos seres del cielo y que estamos recogiendo desde el suelo el mañana de tu reino porque justamente somos luz internamente todos en esencia somos hermanos en esencia pero estamos por estos planos para reconocer y que se funda los brazos de una misma abalanza se fundan en el equilibrio perfecto cuando buscamos aquello que ya tenemos adentro que los alquimistas hablaban mucho del robo del hueco dentro del robo del hueco estaba la llamita mucho más pequeñita que es aquella que tenemos todos internamente y que nos unen como hermanos en esencia y que es muy importante porque los hermanos mantienen mucho lo que es lo mancomunado el trabajo en equipo tratar de ver al semejante que es un hermano aunque no lo conozcamos por eso está la esencia del amor el amor es muy abarcativo no tiene límites el pensamiento que hablaba un poco antes de la velocidad del pensamiento que los hermanos lo manejan ellos ya manejan la instantaneidad piensan y están nosotros todavía tenemos un pensamiento medio licuado pero a medida que trabajemos el pensar bien el ser positivo llegaría a cualquier persona puede ser un chino cualquiera aunque no los conozcamos y la tierra sería distinta más allá que hoy la tierra está por salir del ciclo negativo y va a venir la era de luz falta todavía que toquemos fondo pero gracias a Dios está cerca la era de la luz pasemos a otro este ser Shu trabajó mucho en la época de los apóstoles cercano a Jesús no disfrazado sino de esta manera a nivel invisible pasemos a otro acá vamos a hablar de lo que habló un poco comentó el luz o hablamos en este caso del hombre gris muchos conocerán a este profeta argentino el vidente de Leo le decían Pelón por la cabeza rara que tenía que era Benjamín Solare Parabicini que fue el maestro de Pedro Romaniuk el único discípulo directo que tenía Pelón era Pedro Romaniuk él había heredado un arcón que después por X causas ese arcón desapareció pero tenía una esfera donde él se comunicaba con una esfera y tenía yo tuve en mis manos gracias a Dios unos papeles de fotografía que Pelón con una pasta que no se sabe que fue qué mezcla utilizó en relieve fueron 14 o 15 de estos papeles de fotografía había profecías que nunca salieron a la luz porque habla de la historia primigenia hasta nuestros tiempos y lo que va a pasar en el futuro no de esto de las psicografías no tiene que ver nada es todo como si fuera en una mezcla que hizo con relieve con porciones había huecos era una cosa hermosa de verla muy áspera al tacto color marrón bueno él profetizó lo de la venida del hombre gris que en realidad estamos gracias a Dios no estamos tan lejos de que esto se cumpla este hombre gris no es que va a ser un solo hombre va a haber un grupo trabajando la cosa se entiende de esta manera este hombre hoy si uno le va a hablar no vos sos el hombre gris él no sabe que es el hombre gris ya debe tener a esta altura 60 años más o menos pero cuando ocurran los hechos van a ocurrir en Argentina y la tierra esté fértil a él le van a abrir no literalmente le van a abrir la cabeza los hermanos le van a vertir lo que tienen que darle y ese hombre va a pasar a ser el presidente de la nación argentina donde ahí va a cumplir la nación lo que se le conoce como la samaritana la que abraza y esto va a ser en toda Sudamérica pero en principio van a ser acá esto es el hombre gris y este hombre que imagínense en la época de Pedro Pedro es el único que le conocía esto lo que fueran los ojos por eso en su tiempo lo buscaban para matarlo porque es más fácil matar un brote que un árbol viejo hoy ya es un árbol viejo y ya está cercano para que cumpla su misión el cuadro de su esencia es este que se llama Mendolar que dice el hombre de inicio estelar inicio del plan velar plan velar es el plan de los hermanos mayores para con nosotros los humanos que estamos evolucionando corporación de la luz hermana de las palmas que abrigarán Mendolar sería esto esta es la parte subterránea que va como a hervirlo hacerlo emerger en el momento exacto y la parte de arriba la parte cósmica que lo va a tener como para que en un momento dado explote y cuando explote no lo para nadie en el buen sentido de la palabra y tengan en cuenta que hasta puede cambiar el lugar donde va a estar el gobierno puedo decir así pero bueno es importante y bueno la dejamos ahí ahora pasemos a otra este las costas patagónicas yo soy enamorado del Madrid si por mi fuera vivía en Madrid no se me dan las circunstancias y en Península Valdés ¿por qué? con Pedro Romani hemos investigado él era militar yo era civil más allá que yo era pasada como piloto de helicóptero y ahí en un faro no puedo dar el nombre había enterrados en la parte subterránea estaban ocultos archivos en ese tiempo algo más de veintipico de años archivos de seiscientos militares que se habían volatilizado en el mar y en la península y en el Golfo Nuevo o Puerto Madryn fuimos a investigar eso fuimos a hablar con prefectos con ese tiempo estaba el guardafauno este que hablaba con las orcas Carlos López algunos habrán visto el programa en el espejo bueno programas antiguos donde este hombre decía Antonio por decir así venía la orca o bueno le tenían nombre las orcas aplaudían y esa orca se acercaba a la playa en la década de sesenta esto lo pueden investigar en algún archivo de algún diario que fue el diario de la nación se habló de la nave fantasma del submarino fantasma que apareció en el Golfo Nuevo el Golfo Nuevo tiene una máxima profundidad de 135 metros es como una pileta lo que sale al mar al océano abierto al Atlántico que está acá en Punta Faro creo y acá está Punta Norte tiene 35 kilómetros de ancho aparecía un submarino blanco con ventanillas en el medio del Golfo fueron barcos de superficie barcos o sea submarinos y le tiraron mil bombas de profundidad donde este submarino fantasma jugaba aparecía y desaparecía habían cerrado la parte de la salida del océano abierto con barcos de superficie esto después investiguenlo es muy importante que hoy fue la década del 70 o un poquito antes también y este ser son seres costeros Romsin ¿por qué? son así Romsin porque si ven tiene expuesto su tráquea todo entonces el sonido Romsin son seres milenarios porque viven más de 2.000 a 3.000 años y son los que cuidan las costas patagónicas todas las costas patagónicas inclusive las chilenas porque todo lo mismo la diferencia la mantenemos nosotros los hombres o los humanos y Romsin sus dioses para este tipo de seres son las sirenas y las sirenas que están muy unidas a las ballenas están íntimamente ligadas a los hermanos mayores y a los a las bases ¿por qué? en Careta si alguien ha ido a a la península está Careta Valdés de Careta Valdés que hay bien a distancia bien 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 metidos en el océano hay una base muy importante de los hermanos mayores que está en las asentada en las fosas abismales a 11.000 metros de profundidad y se llama Ciudad Geliap y ahí en esta ¿por qué? también hay que poner el acento a esta base y los hermanos mayores están llevando humanos a esta base para prepararlos para el nuevo albor el nuevo mundo les cuento el caso algunos capaz ni se acordarán yo vivo en Ebolsón Patagonia Argentina Angelita en la esquina de las flores en Montevideo y Córdoba no creo ni debe estar ya no sé si vivirá su hijo era muy asido a ir al río azul en Ebolsón iba, acampaba le gustaba esa zona fue como tantas veces pero desaparece y empiezan a gastear policías bomberos y encuentran que en el costado del río azul que es un río de cordillera de deshielo que es un río helado encuentran en un costado bien acomodado su pantalón su remera la zapatillita bien acomodada pero nunca se encontró el cuerpo y Angelita estaba mal porque era la madre perdió a su hijo que siento que bueno se ahogó ahora al tiempo se le aparece en visión su hijo y le explica mamá yo no estoy muerto yo estoy en esta base que está que es la ciudad Geliab ellos me están preparando demuestra que hay otros seres humanos no en el solo y vestidos como con un mono azul los hermanos mayores estaban como con un mono blanco y estando los adoctrinaban a estos seres para el futuro y entre ellos estaba el hijo de Angelita y por qué milenarios es importante porque ellos tienen la historia viva vieron pasar desde los conquistadores y antes también porque en la Patagonia que ahora vamos a ver habitaron seres de más de 4 metros de altura pasemos a otro estamos hablando antes de Ángel María Tona el estanciero de la estancia laborora que fue un contactado no poco lo diga yo lo estudiaron de la NASA los rusos y era fue dado este lugar como el lugar madre del contacto y era una base es una base de los hermanos mayores una dualidad subterránea y dimensional su forma dimensional es como una catedral hoy está se terminó el contacto con el humano porque la aurora va a ser un lugar que van a levantar gente cuando ocurran ciertas cosas y la aurora va a estar muy rodeada de agua más allá de un sector donde ellos van a trabajar van a levantar gente va a estar intocada por el agua como hablamos antes de Pedro mis dos referentes más importantes de mi vida de este tema fueron Pedro Romaniuk y Ángel María Tona hoy también como falleció esto lo he hablado en vida de él como ha fallecido yo le puedo decir también su nombre cósmico que está trabajando él es como un comandante de naves allá no se utiliza esos los galones y comandante capitán allá se sabe que alguien es más que otro solo por su presencia son muy humildes pero este Totupaz que es el nombre cósmico de Tona es como un comandante de naves y viajero comandando en entrega tu misión estelar y eso es un poco con las partes cósmicas todo lo que se da hoy actualmente ¿qué pasa? Pedro y Tona eran muy amigos más allá que había celos entre ellos y están trabajando por el mismo plano y son de la misma raza estelar pasemos a otro acá hablamos del ensayo que era un poco lo hace que es el tema que un poco vamos a tratar hoy y lo que hablaron también antes hay ensayos cósmicos el humano es el humano no es originario de la Tierra somos todos remanentes de civilizaciones extraterrestres de distintos orígenes o distintos puntos de afinidad por la capacidad evolutiva el ensayo es como un ensayo ya programado cósmicamente lo que se regala no se obtiene lo que se gana se resuelve hay que sudar hay que trabajar nosotros como seres humanos debemos sobreponernos a nuestras limitaciones debemos reconocer cual es nuestra cuerda floja y trabajarla es el gran trabajo y que nos importe el semejante cuando yo me preocupa me trato de meter en la persona por un problema que tiene en el otro estoy mejorándome yo mismo porque hay un esfuerzo que me tengo que ver qué palabra decir de qué manera tratarlo eso hace bien a nosotros los seres humanos nos salimos de yo para tratar de ver en el otro que le está pasando y hay siempre unida y vuelta pasemos a otra acá vemos los ancestrales cósmicos unidos con los ancestrales que hablábamos en un momento se habló en el video de los ancestrales nativos Carvanke Echon anciano estado de luna producto del labón ancestral se ha trabajado con civilizaciones de acá haremos más de 12.000 años porque cada era va a trabajar volviéndose de 25.000 años van cambiando hubo seres naturales aunque traídos de afuera que convivían directamente con los seres del cosmos con los seres de luz los hacían viajar en naves eran grandes videntes movían objetos sin ellos utilizar su fuerza después ese árbol que era puro se fue degenerando con ramas degeneradas entonces llegamos a mil años o antes donde ya después se hacían sacrificios humanos se perdió un poco el origen que es muy normal que pasen estas cosas nos está pasando a nosotros perdemos el horizonte y fíjense que está mirando como una que es la parte cósmica el alimento es ese y les puedo contar porque como decíamos en un en el anterior video del octógono a mí me interesa mucho la parte tehuelche la mitología tehuelche y hablan la mitología tehuelche que el al baja en una nube en el cerro Chaltén o cerro Fitzroy en Santa Cruz baja él en una nube luminosa que para hoy nosotros es una nave baja no solo él sino un séquito de seres que después les enseña a los tehuelches los secretos los puros tehuelches que si ustedes van a las cuevas de las manos van a encontrar manos estarcidas de 10.000 años 6.000 años 7.000 años de antigüedad y van a encontrar que hay dedos super numerarios 6 dedos no como yo 5 dedos 6 dedos y de 4 dedos no que le hayan cortado un dedo de 4 dedos todas manos izquierdas y todas como quebradas que yo no puedo hacer esto todas en 90 grados y estando seres pastores cósmicos con antenas ojo está difícil entrar en las cuevas de las manos porque se han está como sectorizado el lugar del maltrato que han hecho nosotros los humanos pero si pueden ahí en la cueva de las manos van a ver en unos costados las manos super numerarias las manos de 4 dedos y estos seres cósmicos pero aparte se estudió que esas manos están arcidas como fueron implementadas en la roca más allá que dicen de la sangre del barro hubo un aparato que se llama hot poch que los hermanos mayores le habían dado a estos seres y que proyectaban esto las manos animales lo que fuera ahora no traje ese cuadro pero ahí está bien descifrado un poco cómo funciona que se lo ponían en el pecho había como una una esfera y de la esfera conectada con el pecho de estos indígenas proyectaban lo que ellos querían pasemos otro acá volvemos a dar el ancestro el ancestro que trae el vivo recuerdo de lo que se cree muerto porque ahora vuelve ahora por el tiempo que estamos viviendo cercano al cambio vienen muchos avatares son mandados a la tierra y se creía que está tomando civilizaciones mayas teca ojo las hélices están vivas están en las partes subterráneas trabajando están esperando un momento para adecuar los humanos los secretos que tienen guardados las historias para atrás que hemos tenido más de 25 civilizaciones han vivido antes que nosotros y han llegado al pináculo el tema que lo moral estuvo abajo por eso se cayeron pero siempre hubo élites que mantienen eso para aportar a la nueva humanidad que hoy sería un desastre porque no estamos preparados pero ellos están esperando para aportar y están bien vivos pasemos otro en el plano en el plano invisible como vino en Siriana Lana el otro que giraba bueno también hay capacitores como que absorben conocimiento que se llaman war flotantes contenedores de antiguas reservas como películas de amplias vivencias de esto hay millones todo esto capacitó a medida que alguien como que los ordeñe entre comillas sacarían todas las historias que hay y las volcarían a una nueva humanidad pasemos otro acá hablamos de lo les comenté antes de los seres de 4 metros en la Patagonia hay cadáveres de más de 4 metros de altura gigantes que eran tenían pelos pelos en todo su cuerpo y producían su idioma no era como el nuestro era como un chillido tenía un idioma propio y bueno pero eran seres no de este planeta y se comunicaban las naves son tipos como ven acá y se comunicaban con humanos para tratar de conocimientos y se llaman encuentro de los gigantes maravilla de sus corazones pasen nosotros acá vemos los subterráneos de lo ancestral se sabe que la corrigera es hueca que está habitada por estos remanentes o élites de civilizaciones mayas aztecas todo aquello que nos han antecedido están ahí están comunicados con los hermanos mayores y en estas galerías porque puede haber personas que digan encuentren el lugar y se metan si no son biorecibidos hay seres que se conoce como depson son seres patacomparmípedos ciegos pero ven en la oscuridad y rayos que les salen de los ojos muy atemorizantes su cuerpo es muy deforme ellos están activados y que hay un ser humano que entró y no es bien recibido los asustan y los echan y se llama subterráneo sostén de galerías en movimiento donde moran los ancestrales organizadores y esto está por mostrarse se habla de que la Patagonia en las nieves externas son la cordillera argentina hay una pirámide cinco veces más grande que la de Keops y de oro puro que va a emerger el hielo se va a derretir cuando estemos cerca del cambio eso está anunciado pasemos a otro bueno acá les voy a mostrar vamos a mostrar lo de Edu que viene lo del octógono les cuento rápidamente a mí un amigo común Luis me dice bueno buscame todo esto por Whatsapp buscame el cuadro me dio un título pero imagínense 1600 cuadros yo ni me acuerdo la mayoría ni me acuerdo y empecé a buscar yo tengo archivos en la computadora de todos los cuadros y cuando voy buscando me encuentro con este digo octogonal octogonal etc esto fue pintado el 28 de marzo del 2000 Eduardo empezó hace dos años sin miedo con el octógono ni se hablaba del octógono y acá está graficado que hoy cuando vaya mañana ya está colgado el cuadro porque le pertenece a Eduardo ya a él no a mí y se llama octogonal cetro joya de un dueño que vive despierto con su sueño completo y los que ven acá mañana ustedes lo van a tener materialmente al octógono el octógono sería esto la parte que no se ve que es la más importante porque está enterrada es todo un complejo de triángulo con un corazón que emerge con constante energía distribuyéndola y esto es lo que está por el cielo la parte cósmica o sea está en perfecto equilibrio el octógono y Eduardo es guiado a esto otra vez bueno hubo un médico japonés se hubieron un montón de circunstancias que fueron llevando a esto y los que comentaban en el video esto es como si fuera una sucursal de la pintura dimensional él puede haber metido cualquier cosa adentro no cuando vayan ustedes la que es la mesa la mesa grande es un cuadro que se llama EOC quiere decir estado de orden completo es como si representáramos a Dios o como se le quiera llamar esta energía que es irrepresentable el EOC marca como si fuera un poco ese Dios estado de orden completo y mañana gracias a Dios van a tener por lo menos la experiencia importante de tener una persona pura una persona sensible común como cualquiera de nosotros pero bueno tiene un mandato que lo va a tener que cumplir pero ¿por qué también? porque volvemos al tema estamos cerca del cambio y cuando se acercan los cambios hay complejos que hoy están dormidos en un momento se conectan y empiezan como a salir como si fueran volcanes subterráneos que cuando se activa no lo para nadie porque también acuérdense si existe la luz existe la oscuridad siempre está el equilibrio y hoy que se los conoce como los magos oscuros con vientes seniles que oprimen a la esfera que es la tierra está así antes la tenían toda agrasada ahora está así y se le está escapando porque se tienen que cumplir los ciclos como es la oscuridad es la luz y vamos a llegar hacia esa luz a Dios a la era de luz ¿y por qué se la conoce como era de luz? en ese momento el humano que viva más de mil años no va a haber enfermedades no va a haber matanza entre animales y ahí va a haber una partícula en el aire que donde penetre la partícula va a iluminar la oquedad más oscura o sea que no va a haber pruebas oscuras mientras esa partícula penetre por eso se la conoce como era de luz y porque la luz que va a haber en este sentido en ese momento va a haber conviviendo los humanos de ese momento con seres venidos de otros planos o dimensiones o galaxias o planetas se van a sentar como están ustedes y van a expresar vivamente su experiencia eso es riquísimo o eso es palabra viva no es palabra leída y los seres humanos que convivan en ese momento van a crecer muchísimo lo que es la universidad cósmica y bueno ya lo leímos el título pasemos a otro ya acá falta poquito así que ya van a poder descansar esto ya vamos a entrar en la foto que algo le adelantó Marito con el con el video que armó un genio Marito esta es la entrada al octono mañana van personalmente es un centro de energía muy importante lo bueno es que Edu está a poco tiempo van a salir cosas va a estar solo con la persona se llaman el agua como bien explicó él la matista todos se apoyan en esa mesa donde está el EOP pasemos a otro ahí vemos el título también que es octogono dimensional principio y fin pasemos a otro esta es la mesa del EOP que el EOP en realidad tiene un movimiento si ustedes ven los extremos hace esto los extremos se funden o sea no hay principio ni fin y el movimiento es este armónico armónico y van haciendo esto que se unen ese es el EOP pasemos a otro estas son las paredes que van a encontrar bueno mayas varios cuadros como dijo él se van a sentar van a elegir el lugar que es el de ustedes con un color de almohadón que tiene un porqué todo tema tiene un porqué cuando deben tener octógono pasemos a otra bueno listo un minuto nada más bueno lo más importante ahora es poco como lo dijeron estos muchachos me encantó el video de estos chicos ustedes no me conocen a mí y dan bueno este es un trastorno como decía Jorjito en el avance este lo está pegando camión blanco con el sobre todo ese que se ata atrás lo importante es que yo sé si viví o no viví las cosas pero ustedes tienen que tratar de sentir no casarse con nadie porque todos tenemos un sentir interno que nos va a guiar no necesitamos de un intermediario para decir che decime cómo hago de qué manera cómo me contacto no confíen en ustedes mismos proyecten muestren porque cada uno tiene una misión grande o pequeña no importa pero yo necesito leer como ustedes de mí yo necesito leer la página de cada uno de ustedes porque el gran libro se arma con cada página no con una sola página yo tengo esta línea pero después son muy permeables por todos lados entonces eso lo que nos enseña también de arriba es que codo a codo espalda con espalda valorar al otro que yo no lo tengo pero lo valoro porque el otro lo tiene y de ahí podemos sacar algo mucho mejor entonces denle para adelante confíen todos pedidos y escuchados no importa la religión que profesemos todos pedidos si sale del corazón es escuchado y agradecer es lo mismo agradecer es hacer no agradezco sin hacer agradecer es trabajar y los hermanos están mucho más de lo que quieren ustedes y los hermanos trabajan mucho más en el inconsciente y en los sueños no tanto con el contactado el contactado es una circunstancia cuando necesitan capaz que proyecte algo no es lo más importante hay grandes contactados que ni lo saben que son contactados gracias a Dios para que yo no les trabaje para amar bueno los enciendan la luz así los veo y listo nos despedimos gracias a ustedes gracias por todo gracias por la atención sigan con los visitantes que es muy importante cada uno con ángulos distintos y muchas gracias aplausos gracias